Hola, bienvenidos a otro video tutorial. Para hacer el rábano de papel vamos a necesitar dos cuadradas de 15 x 15 centímetros, una para las hojitas de rábano y otra para el rábano. Vamos a comenzar, vamos a doblar por la mitad. Ahora vamos a llevar los dos lados hacia esta línea central. Muy bien, lo giramos así y ahora vamos a llevar este lado y este hacia esta línea de aquí. Muy bien, y en este otro extremo vamos a hacer una doblez aquí así e intentamos que en este otro lado sea lo más igual posible. Y ya tenemos nuestro rábano de origano. Ahora cogemos la hoja verde para hacerle las hojitas de arriba y vamos a comenzar doblando por la diagonal. Ahora llevamos este vértice hacia este otro de aquí. Y una vez más vamos a llevar este vértice hacia el otro. Así. Ahora lo abrimos y vamos a llevar este lado y este hacia esta línea de aquí. Estoy haciendo muy despacito, esto es un origami muy fácil, ¿vale? Al final del vídeo te voy a dejar una lista de reproducción con todas las frutas y verduras de origami que tengo hechos tutoriales en el canal, ¿vale? Muy bien, vamos a darle la vuelta y vamos a llevar este lado y este hacia la línea central. Pero fíjate que voy a dejar salir esto por el lado. Hago así, lo dejo salir, ¿visto? Y ahora lo llevo hacia esa línea. ¿Vale? Hago siempre lo mejor posible, las dobleces para que no os quede perfecto. Fíjate, vamos a hacer lo mismo de estiradero. Hago así, lo dejo salir y ahora cojo esto y me lo llevo para donde yo quiero, ¿vale? Así. Y ya tengo las hojitas hechas. ¿Qué queda? Pues ahora cogemos el rábano y lo único que tenemos que hacer es meterlo aquí, ¿vale? Así. Lo metemos aquí y ya tenemos nuestro rábano de papel, nuestro rábano de origami hecho. Espero que te haya encantado este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo que puedes ver aquí en esta lista de reproducción de frutas y verduras de origami o en este otro vídeo que te sugiere YouTube. Además, si quieres suscribirte y aún no te has suscrito, puedes suscribir aquí. Hasta la próxima. Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.